La gente en todos los lugares es amable, siempre cuando estás viajando en bicicleta te tienen una mano sin dudarlo y el hecho de ser ecuatoriano siempre ayuda, dentro de Sudamérica hay muchas nacionalidades, todas hermosas, todas hermosas y nacer en cualquier país de estos sería un gusto. Ser ecuatoriano es la peculiaridad de haber nacido en esta exacta cultura que tiene un sinfín de colores y un sinfín de formas y no sé, te hace alguien más, bastante completo. Las rutas unen a los ecuatorianos. César empieza su recorrido en Ingapirca. Él explica a sus amigos que estas ruinas son parte de una ruta singular denominada el Capacñán, una compleja red de caminos de aproximadamente 50.000 kilómetros de longitud que une a varios países. Los incas lo construyeron para extender sus redes de comunicación y de esta manera ir consolidando el Tahuantinsuyo. En Esmeraldas, Diana, Diego y Marisa preparan su mochila para recorrer la ruta del Espóndilus o Ruta del Sol, nombre común de la carretera que se extiende desde Mataje hasta Salinas. La cortesía de los ecuatorianos hace que Fabio reciba con alegría a sus visitantes en sus cabañas y les brinda su amistad, mientras que Lorena sigue colocando mollos de Espóndilus en el collar que está haciendo. El Espóndilus es una concha de colores púrpura y naranja intenso y proviene de un molusco al que sus antepasados le daban mucho valor por la dificultad de conseguirlo. Los arqueólogos encontraron esta concha a lo largo de la costa del Pacífico en una gran diversidad de collares y objetos de uso ritual. Por eso este camino es considerado una ancestral ruta comercial. Ecuador es un recorrido inolvidable, lleno de gente amable, de buenos vecinos, que al calor de los recuerdos se va tejiendo la amistad. Ruta de pueblos milenarios, de caminos que enlazan historias y que integran pueblos. Ecuador somos así.